Hola amigos, buenos días. Estamos aquí, una entrevista más de este serial que iniciamos ya por el mes de mayo. Hasta ahora hemos entrevistado a muchos jugadores cordobeses que andan por el panorama nacional y hoy cambiamos un poquito el rol, también ha sido futbolista y es cordobés, pero en la actualidad es entrador. Hablamos con el amigo Juan Carlos Gómez. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, David. ¿Qué tal? Buen tiempo se ve por ahí, por el Valle, ¿no? De los pedroches, ¿no? Que es donde vives ahora, ¿no? Bueno, acaba de llevar un poquito, pero bueno, son tormentas, aisladas. Sí, llevamos una semana loca de este verano un poco raro en su inicio, ¿no? Queríamos hablar contigo, como hemos hecho con otros protagonistas, y lo primero es darte la enhorabuena, ¿no? Porque no es fácil encontrar huecos en los banquillos del fútbol español y acabas de firmar por el Don Benito. El año que viene vas a estar en segunda red, ¿no? Sí, correcto. Fue la primera opción que salió después de salir de Vélez. Y sabiendo cómo está el tema de banquillos, que hay poquitos libres, había que coger. Y la verdad, un buen sitio, buena ciudad y, hombre, un equipo histórico. O sea, que el proyecto puede ser ilusionante. Contento. Una salida del Vélez un poco extraña, ¿no? Porque consigues llevar el equipo de tercera a segunda red en esa nueva reestructuración. Tenías contrato y, curiosamente, no sigues. ¿Lo has llegado a entender? ¿Te lo han explicado? ¿O cómo ha sido todo eso? No, muchas veces no lo entienden. Este tipo de decisiones, pues, no se entienden. Esto es quizás una de las cosas feas que tiene el fútbol o raras. Porque a nivel de resultados no se podía conseguir más. Ser campeones de liga, subir a segunda red y participación en la Copa del Rey, pues, a nivel de resultados, pues, no se puede conseguir más. Luego, es verdad que el equipo jugó también muy bien al fútbol. O sea, que todo estaba bien encaminado. Se había hecho un buen grupo, tanto personal como profesional. Y la verdad que fue una sorpresa. Para aquellos que aún andéis despistaditos, de que puede ser Juan Carlos Gómez, que hace tiempo que tenemos perdida la pista por Córdoba, no por el mundo del fútbol, pues, hay que recordar que Juan Carlos Gómez jugó en aquel Córdoba de la temporada 92-93, que entrenaba a tolo plaza. Tenías 19 añitos, fue tu debut en segunda red. Y de ahí, pues, esa carrera en teoría que tuviste en el fútbol español, en primera división, sobre todo con el Atlético de Madrid. Algunos recuerdan a los más veteranos, el doblete famoso de Liga Copa, con Jesús Gil y la presidencia. Luego estuviste en el Sevilla, también un par de toparadas. Un Sevilla diferente a la que hemos visto en los últimos años, ganador de títulos en Europa. Pero bueno, era el Sevilla con el que le ayudaste a salir de segunda. Recuerdo un ascenso, también al Atlético de Madrid, a jugar en el Getafe y te retiraste allá por el año 2004, en el Elche, ya con una lesión que te impedía rendir como tú solías hacer, ¿no? Jugador rápido, en ataque, ¿no? La lesión esa de talón de aquí le merecías, ¿no? Sí, justamente fue cuando llegué en el año 2000. En agosto del año 2000. Fue mi segunda etapa en el Atlético de Madrid, antes por la del doblete, como bien has comentado. Y ese año, en enero, me rompí el tendón de Aquiles. En enero de 2001, me rompí el tendón y estuve preparado. No sé si rompí las cosas a nivel de operación y al final se me complicaron y tuve muchísimas dificultades, ¿no? Y cuando volví a jugar, después de año, pues fui cedido al Getafe, un año. Después de conseguir el ascenso con la de Tucumadría, la primera, con Luis Aragonés, si te acordarás. Y ese año estuve en Getafe, cedido. Luego volví a la pretemporada con Atlético de Madrid y, bueno, seguí teniendo molestias y demás. Entonces, me fui a Elche y ahí ya en febrero, pues creo que ya rescindimos el contrato porque no me encontraba bien. Había muchísimas molestias, era un sufrimiento constante, siempre medicado. Y la verdad que era un problema. Entonces, decidimos rescindir el contrato. Incluso ese año, cuando rescindí con él, Elche me llamó el Hércules para ir en febrero. Y le dije que no, porque no estaba en condiciones de rendir al 100%. Por lo tanto, cogíme, volví a casa y colgar las botas. Has hablado del Getafe, del año sucedido en Getafe, que muchos cordobesistas recordarán aquel último partido de liga, ¿no? Córdoba-Getafe, agónica a aquella salvación del Córdoba en Alfonso Pérez, ¿no? Sí, además recuerdo que hubo mucho público de Córdoba, muchísimo público. Tuve la alcaldesa también. Y fue un partido, la verdad, que bonito. Empatamos a uno y el Córdoba pudo conseguir la salvación en el último partido. La verdad que fue un tanto especial, ¿no? Gol de Ariel Montenegro, el del Córdoba, se adelantó, ¿no? Y creo que luego empató el Getafe, ¿no? Luego empatamos, sí. Creo que sí, se pusieron por delante y luego empatamos nosotros. Te dirían de todo a los paisanos, ¿no? En aquellos momentos, ¿no? No, la verdad que había buena relación con los jugadores. La verdad que nos alegramos en ese momento. Y la verdad que fue un momento muy bonito para ellos, ¿no? Que conseguir la salvación en el último partido, pues, con esa emoción y, hombre, con esa también ansiedad que te puede crear el juguartelo todas las últimas jornadas, pues, al final, lo pudieron hacer, ¿no? Estaba chica, carayoveano en aquel equipo, creo, ¿no? Moisés García León había jugado en el Getafe, pero estaba en el Córdoba, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba chica, carayoveano. Buen tipo. Y futbolista y persona. La verdad que hicimos buen equipo ese año. Hicimos buen equipo y, bueno, nosotros ya habíamos conseguido el objetivo. Y, bueno, la verdad que fue un partido bastante bonito. Cuéntanos anécdotas de ese Atlético de Madrid y de Jesús Gil, porque esa fue, sin lugar a dudas, tu mayor época dorada, ¿no? Cuando el Atlético de Madrid es el que te hace pegar el salto profesional, cuando te ficha para su filial después de aquella temporada en el Córdoba y en el que, como has dicho, has estado en dos etapas, ¿no? Sí, te hablo así un poco recordando. Pero sí, recuerdo cuando llegué al filial, después de salir del Córdoba, hice una buena temporada allí y salieron equipos de segunda división, entre ellos uno de ellos fue el Cádiz. Y Jesús Gil, me acuerdo que me dijo, no te vayas a ningún equipo, te vas a ir a Marbella, perdido. Hazme caso y yo te prometo que si haces una buena temporada estarás el año que viene en el primer equipo, que fue el año del doblete. Es verdad, me fui a Marbella, acepté su consejo y la verdad que salió bastante bien en Marbella. Es verdad que pasamos muchos apuros para salvar el equipo, porque tuvimos ocho entrenadores. Se dice pronto. Ocho entrenadores en la misma temporada. Algunos vinieron de vuelta, como Ramón Blanco, que en paz descanse, que vino dos veces. Y bueno, fue un cúmulo de problemas tremendos. Salvamos la categoría en el último partido en Vallecas, empatamos a dos y recuerdo que marqué los dos goles. Y estaba Radomir Antía allí, en el partido. Y a raíz de ahí, pues, volví al primer equipo, se cumplió la promesa y la pretemporada fue fantástica. Fue tú de buen segunda, porque venías del Córdoba, con el filial de Atlético de Madrid, jugaste en segunda. Y fue tú de buen segunda, jugaste 30 partidos, 11 goles, que no estaba mal. Y claro, cumpliste tú también la parte de tu trato para poner al primer equipo, ¿no? No solo es que te lo hiciera el presi, ¿no? Si tú me llegaste a esos números, igual no subes, ¿no? Ya iba con la motivación extra, ¿no? Para cumplir un objetivo que digo, bueno, a ver luego si se cumple la promesa o no. La cumplió, la cumplió. Era un personaje, ¿no? Porque fíjate el ejemplo que has puesto. Todo el mundo recuerda a todos los entrenadores que tuvo en el Atlético de Madrid, pero es que tener ocho entrenadores en una temporada en el Marbella, que ya tenía su vínculo con él, evidente, lo dice todo, ¿no? Sí, sí, no. Además, yo me acuerdo de la lesión que tuve en Cádiz, en el trofeo Carranza, que por cierto estaba metido en la lista de Javier Clemente para inaugurar los cármenes con la selección absoluta. Y me acuerdo que estando en el hospital en Cádiz, cuando me redujeron las facturas para operar al día siguiente en Madrid, recuerdo que cuando entró a la habitación me comentó la noticia. Dice, te voy a decir una cosa, pero que no debería, pero te la voy a decir porque creo que te lo mereces, que te lo diga. Y me dijo que estaba metido en la lista de Javier Clemente para el miércoles siguiente debutar con la selección absoluta. O sea, se me cayeron dos lágrimas que no te puedo ni contar. O sea, que fue él que te dio la noticia, ¿no? Cuando estaba allí en la localidad. Sí, sí, sí. En fin, y luego llegó aquel doblete que entonces era más que épico, ¿no? Porque que el Atlético de Madrid consiguiera eso en aquella época en la que no había muchos títulos, afortunadamente esta temporada la ha vuelto a conseguir por méritos propios, aunque al final casi hubo muchas dudas, porque más lo hubiera perdido el Atlético de Madrid, creo yo, que ganarlo el Barça o el Madrid, no en su momento dado, o incluso el Sevilla. Pero aquel doblete fue épico, ¿no? Sí, la verdad que sí. Se construyó un equipo que parecía que no iba a ser demasiado. Porque recuerdo que venía yo perdido del Marbella, volviendo a casa, luego vino Santi, vino Molina, Santi Denia, vino Molina de segunda edición de Albacete, creo. Que además, por cierto, Molina venía a encajar en el play-off nueve goles, creo, en dos partidos, una barbaridad. Y bueno, vino, estaba Caminero, estaba Kiko, estaba... Bueno, llegó ese año luego Pened, también, el delantero. Panty, ¿no? Panty, llegó Panty como la sorpresa en el fútbol español. Una apuesta personal de Rodríguez Antic. Y el equipo empezó muy bien. Recuerdo que en la pretemporada ya no perdimos ni un torneo, lo ganamos todos. Entonces, el equipo costó una confianza tremenda, absoluta. Y a partir de ahí, el equipo empezamos muy bien a la Liga. Llegamos incluso a sacarle a Barça y a Madrid 12 o 13 puntos al final. Muy parecido a esa temporada. Sí, 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 sí. Y luego fue al contrario, el equipo que venía de atrás, que fue el Valencia, que fue el que más difícil nos lo puso, porque el equipo luego al final se cayó un poco y estuvimos a punto de... Si la Liga dura tres partidos más o cuatro, la perdemos, seguro, porque Valencia venía lanzado. Y nosotros veníamos en caída, en un equipo, una plantilla corta, con muchísimos partidos, y nos costó, pero bueno, al final conseguimos algo histórico que hacía ya 20 y tantos años que en el Atlético de Madrid no lo había. Y como tú has dicho, era muy complicado ganar títulos teniendo enfrente a dos gigantes como Real Madrid y Barcelona, que estaban en esa época en plenitud. Luego llega la... Luego juegas un año en Valladolid y llegan dos temporadas en Sevilla. En un Sevilla, como he dicho antes, que era muy diferente al actual, ¿no? De hecho, tú vas al Sevilla en segunda. Sí, es verdad. Después de Valladolid. Después de Valladolid llegué en segunda y conseguimos ascender a primera ese año con Marcos Alonso en el banquillo. Y la verdad que fue una temporada muy bonita y muy buena. A nivel de resultados y de rendimiento personal muy contento. Pero quizás donde mejor me he sentido como futbolista, ¿no? Donde... Porque en el Atlético de Madrid, por ejemplo, el ganar títulos pues te da esa felicidad, ¿no? De ganar títulos que al alcance de muy poco. Y luego, en el Sevilla a nivel personal me sentí muy a gusto. Dice goles, se jugó bien y... Y bueno, y luego volví a Atlético de Madrid. Un Sevilla aquel en el que Monchi era el portero suplente. Un Monchi que ahora, pues, digamos que para el fútbol internacional es uno de los referentes a nivel de director deportivo, ¿no? ¿Perdón? Ah, Monchi, ¿no? Sí, que se había cortado la conexión, perdón. Sí. Monchi, claro, el portero suplente. Yo recuerdo que en esa época Marcos Alonso lo retiró a él y a Paco Leal. Y a Paco lo puso de entrenador de porteros y a Monchi lo puso de delegado. Que fue la época donde Monchi empezó de delegado. Luego ya con Roberto Alés lo hizo directo deportivo, que fue quien le dio la oportunidad, el gran Roberto Alés y a partir de ahí Monchi empezó a crecer como director deportivo, que la figura de director deportivo quizás la inicia él. Todo lo que la figura conlleva a día de hoy yo creo que fue el inicio y lo hizo Monchi, el pionero. Y ahí está, hasta hoy, ganando, no parando de ganar títulos y este año incluso flirteando con la Liga, que eso sí que serían palabras mayores para el Sevilla. Y te iba a decir, todo este tiempo cómo ha seguido al equipo de tu tierra, ¿no? Fíjate, yo me he puesto el arcángel de fondo después de una temporada aciaga en todos los sentidos, sin público habitualmente y con el descenso a la segunda red. En todos estos años, tú cómo has, desde la máxima élite que tú has estado, cómo has seguido las evoluciones del Córdoba. Hombre, no la he seguido de forma muy asidua, pero sí he visto resultados, he visto para algún partido que otro y he visto los últimos años la evolución y la no evolución también que se ha dado. Desgraciadamente desde el año de primera división hacia abajo pues ha sido triste, ¿no? Con muchos problemas, cambios de propietarios, muchos entrenadores, inestabilidad quizás, y eso al final pues te lleva a donde estamos, ¿no? El equipo de este año había muchísima ilusión porque, desgraciadamente por la pandemia, era una liga nueva, era un proceso nuevo, digamos, en lo que es la liga y, bueno, quizás era más fácil, Entre comillas, porque fácil no es nada, ¿no? Pero sí había más posibilidades de ascender, ¿no? Y al final pues no se pudo dar. Empezó Juan Saba la temporada, empezó bien, luego regular, como Pablo Alfaro parece que el equipo se lanzó y luego cayó incomprensiblemente pues luego, desgraciadamente el partido contra el Betis pues nadie se lo esperaba, evidentemente. Y, bueno, ahí vino la debacle, desgraciadamente, perdiendo la posibilidad del ascenso directo. Y luego, pues en la otra liguilla pues bueno, pues tampoco ha podido ser, ¿no? Desgraciadamente. Me imagino que siendo cordobés te duele como a todos, pero ¿por qué crees que hay tanta inestabilidad? Todos los que pasan por aquí, entrenadores, futbolistas, directores de partidos, dicen que el Córdoba como siempre se merece mucho más. Club histórico, mínimo la segunda A, pero esos objetivos, esos ratios, no los consigue con mucha continuidad y cuando está en segunda A sufre mucho para permanecer, ¿no? Quitando el año del play-off después del descenso de primera, ¿no? Sí, es lo que estábamos comentando antes, estabilidad, el Córdoba necesita una estabilidad institucional, gente que llegue con credibilidad, que creo que las personas que están ahora mismo pueden hacer un buen proyecto, estable, tanto deportivo como económico, y esa es la primera piedra de tope que tenemos, la base que tenemos que poner. A partir de ahora, pues la debate ha sido ya tremenda, a partir de ahora empezar a crecer de cero, intentar abordar este año el ascenso y a partir de ahí empezar a crecer, pero con una estabilidad institucional, no se pueden cambiar de propietarios cada equis tiempo, los entrenadores, muchísimos, hay que dar estabilidad en todos los sentidos y esa es la única forma de crecer, esa es la única forma de crecer, desde mi humilde opinión, David, cuidado. Juan Carlos, llevas ya en los banquillos aproximadamente siete años desde que empezaste en el Mairena en tercera, durante todo este tiempo ¿alguna vez has llamado a tu puerta del Córdoba? ¿Ha habido distintos propietarios para cualquier cosa? Es decir, ya no te digo el primer equipo, sino para el filial en esos inicios que, no sé por qué, lo hiciste muy bien en el Éfija, cogiendo un club con muchísimos problemas, ascendiendo a segunda vez, jugando de la categoría, ¿ha habido alguna vez, alguna vez han llamado a la puerta de Juan Carlos Gómez? Pues mira, te voy a contar una anécdota, yo estuve un día desayunando con Jesús León, en la época de Sandoval, y me llamó y estuvimos desayunando y tuvimos una conversación para ver cómo yo trabajaba y la verdad que la reunión fue amena, fue amena. Entonces, no sabemos si había posibilidad o no, pero bueno, la reunión está ahí, la verdad que fue buena, le expliqué cómo trabajaba, me preguntó y quedó encantado, quedó encantado, y luego, pues bueno, no pudo ser. Bueno, escúchame, casi mejor, casi mejor, porque fíjate todo lo que vino luego, ¿no? Porque me refiero, me imagino que me estás hablando de cuando sale Sandoval, ¿no? El equipo se salva de aquella manera milagrosa con Luis Oliver y todo su equipo aquel, salen todos en verano y llega Rafa Verges, o no sé si la conversación fue antes de llegar Rafa Verges, y fíjate lo que vino luego, la caída en picado, ¿no? Yo creo que ya estaba Rafa Verges, la dirección deportiva, estaba ya, estaba ya Rafa, sí, porque luego después de Sandoval llegó Curro Torres, que ahí era el cambio, supuestamente. O sea, que entonces te refieres a la segunda temporada en segunda, a que sale Sandoval, que Sandoval llega después de Francisco, después de aquella espantada en verano, porque veía lo que se avecinaba, estaba Curro Torres y al final acabó Rafa Navarro, entonces entiendo que en ese intervalo, ¿no? En ese intervalo entre Sandoval, entre Sandoval y Curro Torres, ahí fue, justo ahí. Cuando había dudas con Sandoval y demás, ahí fue, ahí fue, que luego llegó Curro Torres. Sí, sí, a Curro lo trae Rafa Verges, entiendo que te sondeó a ti Jesús León, pero que no, que digamos que se impuso el criterio de Rafa en ese sentido, entiendo. Entiendo que sí, entiendo que sí. Bueno, y ahora, ¿cómo ves? O sea, estamos hablando de toda falta de actividad, pero es que curiosamente llegamos ahora mismo un mes y medio, se va a cumplir la semana que viene y en el Coro no se sabe nada de lo que va a pasar en el futuro, porque eso me imagino que se lo está siguiendo, ¿no? Sí, y ahora he leído ayer que el tema de la ciudad deportiva que también se, es otro problema, pero vamos, yo creo que no va a llegar ahí, creo que las dos partes se van a entender y que el Córdoba tanto primer equipo y cantera podrán seguir haciendo su entrenamiento y su planificación de la temporada, yo creo que no va a haber ningún problema. La propiedad dice que van a llegar a un entendimiento seguro, o sea, si las partes, si dos partes quieren al final se pondrán de acuerdo, por el bien del club y por el bien de la cantera, porque la cantera es muy importante y esto haría un deparajuste en Córdoba tremendo, intentar ubicar a toda la cantera en instalaciones municipales pues sería un caos, un caos y veremos a ver si encuentran horario. No, si están ya obligados a entenderse porque esa ciudad deportiva de las instalaciones está en una situación de terreno agrícola que no le lleva nada a Tremón, ¿no?, al nuevo propietario, pero yo te preguntaba sobre todo por el horizonte, que pasan las semanas los días y que no hay un plan claro, o sea, es uno de los pocos equipos, clubes de segunda red que el director deportivo, no se puede decir que no tiene, está Juanito, acaba el 30 de junio, no está confirmado, no tiene entrenador, la gestión está un poco en el aire, eso también, por ejemplo, creo que leía hoy que el Numancio que también está en una situación inestable porque la caída ha sido gorda, otro club histórico pues ya tenía el director deportivo nuevo y ya va a empezar a andar, pero creo que ahora mismo el Córdoba es de los pocos del fútbol español que no tiene entrenador y eso es un poco una circunstancia que echa más leña al fuego, ¿no? Sobre todo crea dudas para la gente, para la afición, porque no ven que a nivel de medios salga información referente al club, a la planificación y demás, que es con el tema del entrenador, con el tema de la planificación de la plantilla, evidentemente todo esto crea incertidumbre, eso no quiere decir que no estén trabajando de forma interna, que yo entiendo que sí, que aunque no esté saliendo nada en los medios ni esté saliendo nada a la luz, yo creo que el club evidentemente tendrá que estar trabajando ya en la planificación de la plantilla y con vistas con un entrenador para ya en el momento que se haga público empezar, es verdad que estamos a un mes vista, a un mes y medio, pero es que el tiempo apremia y la gente quiere saber noticias, quiere saber el entrenador, quiere saber fichar, quiere saber que haya un proyecto. Si trabajo interno hay, la cuestión es que ese trabajo sea ratificado porque si al final los que gestionan a la dirección deportiva no son los que están ahora mismo de manera digamos interina, no me gusta tampoco si he tenido, pero si continuista la temporada pasada no siguen, al final ese trabajo pues solo sirve por ejemplo para lo que ya sí que es una realidad, el traspaso de Alberto del Moral al Villarreal para jugar en su filial o de Momoyetei que va al Badajoz porque son operaciones que había que hacerlas porque son jugadores que van a salir, pero lo demás la verdad que la incertidumbre está ahí en el aire y bueno el tiempo apremia como tú dices y lo curioso de todo esto que en la próxima temporada pues igual podrías volver a la canja después de muchísimo tiempo yo creo que sería la primera vez como entrenador porque igual por esa unión de esa reestructuración de la segunda red los equipos extremeños el tuyo en concreto el dominio puede ser rival del Córdoba sí yo creo yo creo que va a ir por ahí creo que vamos a entrar en el grupo de Andalucía seguramente el año pasado estuvieran en el grupo de Madrid este año yo ojalá ojalá que nos metan en el grupo andaluz porque aparte tenemos más conocimiento de los de los equipos de aquí tenemos más información pero bueno ojalá ojalá podamos podamos enfrentarnos sí y a la primera vez es lo que te he dicho ¿no? o te has enfrentado alguna vez allá al Córdoba en el Arcángel no, no, no el Córdoba primer equipo no nunca pelear sí pelear con el Ezequiel sí nos hemos enfrentado con el Ezequiel lo recuerdo sí, sí, sí sería algo para ti especial y incluso te sentirías raro estar en el Arcángel siempre dicen todos los cordobesitos siempre que te lo pongo dicen que la primera vez es la que más impacta ¿no? sí, sí hombre volver a casa al Arcángel un equipo diferente y bueno jugar ante ante el público pues en casa pues bueno me imagino que será una pasión especial un sentimiento especial si si lo meten en el grupo andaluzía y tenemos la oportunidad de ir allí ya te lo contaré las emociones bueno Juan Carlos pues nada que muchas gracias por estar este ratito con nosotros para el lado más digamos más humano recordar un poco viejos tiempos para el el cordobesista sobre todo el más joven el que no te conoce y esperemos que este año te vaya tan bien como el anterior porque te fue muy bien en el Vélez y que que en el futuro alguna vez se acuerden de ti en tu casa ¿no? para para cualquier opción en los banquillos ¿no? que que ya estás acreditando una carrera que que ahí están los números ¿no? ojalá ojalá algún día se dé la oportunidad de entrenar al equipo de mi tierra sería sería fantástico ¿no? o sea que y ha sido un placer de todas formas ya sabes que siempre es un placer hablar contigo estoy encantado y muchas gracias David pues por cierto es que no se me quiero que se me olvide ya que estás ahí en los pedros y lo tienes de quitar ¿cómo van tus evoluciones de golfística? sabía que me lo iba a preguntar llevo tiempo sin jugar llevo tiempo sin jugar el día que estuvimos allí en el torneo en Córdoba se puso el día feo muy feo no estaba yo en las mejores condiciones sí, sí como esta semana llevaba mucho tiempo y llevaba mucho tiempo sin jugar o sea que los números no fueron los adecuados los reales estoy intentando estoy intentando mejorar pero bueno lo voy a conseguir esta semana tenemos el Open USA para que para poner buena buena coger buenos apuntes y mejorar ese hándicap que lo necesitamos todos pues sí este fin de semana lo tenéis sí no, no el Open USA te decía ojalá tuviera el Open USA en Córdoba el Open USA se había cortado ah, el Open USA sí, sí, sí este fin de semana es todo habrá que seguirlo entonces habrá que seguirlo habrá que verlo habrá que verlo bueno, mientras tanto mientras que mejoramos en eso hay que centrarse en los banquillos y seguir esa carrera para arriba poco a poco y lo dicho que te vaya bien con el dominito y ojalá nos podamos ver en el Arcángeles esta temporada perfecto David ojalá muchas gracias bueno, bueno buenas tardes y gracias Juan Carlos hasta luego un abrazo chao